Startup Perú vuelve su versión 8G+. Startup Perú es una iniciativa del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción, que busca impulsar y fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación en el país. Buscamos cofinanciar emprendimientos dinámicos y de alto impacto, con potencial de crecimiento rápido, alto y sostenible, que cuenten con al menos un producto mínimo viable contra acción, con el fin de acelerar su ingreso al mercado. Un producto mínimo viable es el prototipo de un nuevo producto proceso, que permite probar sus principales funcionalidades. Además, se espera que cuente con tracción, es decir, que haya sido probado con potenciales clientes o usuarios y que haya mostrado indicios de contar con un potencial mercado. Startup Perú ofrece dos modalidades de cofinanciamiento. Para emprendimientos innovadores, otorgamos un cofinanciamiento de hasta 50.000 soles, para impulsar el ingreso al mercado de aquellas startups que cuentan con un producto mínimo viable con algún tipo de tracción, tales como primeros usuarios o clientes. Para emprendimientos dinámicos, otorgamos un cofinanciamiento de hasta 140.000 soles para impulsar el crecimiento de aquellas startups que se encuentran en el mercado. Startup Perú es una estrategia integral de ProInnovate para fortalecer el ecosistema de emprendimiento en el país y promover la cultura del emprendimiento innovador. Además de cofinanciar proyectos de emprendimiento, fortalecemos las capacidades técnicas, organizativas y de gestión de entidades de soporte para la provisión de servicios especializados de incubación, aceleración o intermediación financiera orientados a emprendimientos dinámicos y de alto impacto. Mediante el programa de fortalecimiento de entidades de soporte al emprendimiento, ProInnovate ofrece un fondo de hasta 642.900 soles a incubadoras y aceleradoras de negocio y redes de inversionistas ángeles para potenciar su labor en la identificación del talento emprendedor con alto potencial de crecimiento e innovación. Revisa las bases de nuestras distintas modalidades de cofinanciamiento y postula. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú